Chichitul Hello Hello Sasa kababa Ate msuri kabisa Ume ni kumbuka? Nime kumbuka Aki acha nilikona kusikiria tu leo nika sema wa Tu nimemisu nse wa Ate ee asante kabisa kumbayi Heee Mimu nataka kutata na wewe sahi kabisa Gai Nasi nikona klase hivi kidongo Acha abana nataka sahi kabisa ni muimu Chana? Eee nataka wacha glase wacha glase na ukuche kabisa Wa? Icha cheklong kweli Aywe si kudogo tu Ni sawa ina shida na kam ivo Ok asante sasa Unipata karubu na bululu Enche? Uko? Eee Enasuna pende yo plez Lekivi ni sawa na kuja Aya Wanya mwa 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 Jika Maja Mwa Jika Mwa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.